Nos vamos a despedir y queremos dejarlos bailando, así que agarren, a ver, súbanle un poquito a la secuencia compañero por favor No se quiera levantar, un ratito, un ratito, agarren su pareja dice La ley de playita mía, porque eres mía, te vengo a ver La ley de playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas que me han causado en su acuerdo Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Lo que quería ya se me fue He llorado como un niño, he llorado como un niño Se fue ya con mi cariño y con las penas yo me perdé No importa playita mía que ya se vaya, ¿qué voy a hacer? No importa playita mía que ya se vaya, ¿qué voy a hacer? Tú sabes tengo a mi madre, mi choza también, mi río Me queda todo lo mío porque eso nunca lo he de olvidar Y ahora planita mía a quien tu arena voy a escribir El recuerdo de un cariño, el recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño que tanto mi alma hizo padecer Y donde están las chicas lindas Allá están las chicas lindas, yo las he visto Vamos al lado, todo el show Los pasillos, los borreros Dicemos a las chicas lindas Dicemos a las chicas lindas, yo las chicas lindas Yo tengo una chicas lindas, la que me hace padecer Cuanto viene en esta vida por ser el dueño de su querer Ella sale muy leirosa por el parque a pasear Qué bonita es su mirada con su elegante modo de andar Chica linda, una mirada yo quiero Para brindarle sincero mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca, que hace que surta mi corazón No hay como mi chica linda Por su cuerpo y por su amor Qué bonita es su mirada Y su sonrisa es su madrigal Por su amor, chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo Tendré esta pena que soporta Chica linda, una mirada yo quiero Para brindarle sincero mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca, que hace que surta mi corazón Qué pasó con las palmitas que nos escuchan Vámonos ahí ¡Que viva Boja! Me hablan la gente porque te amo Con normas y en la pasión Hablan de ti porque me quieres Sin ninguna condición ¿Sabes por qué? Y es que me es el padre de la infidia Y es la madre del rengo Viendo nuestro cariñito Cereciendo bonito como bella flor Viendo nuestro cariñito Cereciendo bonito como bella flor ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Que viva Catamano! No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumbiendo a tu malidad Con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito Que crezca bonito como bella flor ¡Cumbiendo nuestro nombre! ¡Cuándo grita de la boca! ¡Cumbiendo a tu malidad! 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 No me dejes de querer con todo tu corazón Cumpliendo la cabalidad con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito que crezca bonito como bella tu Invocando en esta noche tu ágrita de la luna como un corazón Invocando en esta noche tu ágrita de la luna como un corazón ¡Muchas gracias!